Yo estaré organizando el cumpleaños de mi hijo, que consistirá en una pijamada, que es una nueva modalidad de cumpleaños infantil. Perdón, creo haberle escuchado mal. ¿Qué dijo? Una pijamada. Vámonos. Que es una... se invitan a los chicos, se quedan a dormir. Lo dicho, es la parte filosófica. Y con horarios inciertos, porque antes de los cumpleaños más ortodoxos, tienen un horario de principio y de final. Claro, una media horita, digamos. No, como media horita, señor. Un horario, no, estricto. 17 a 17.30. A las 7 de la tarde cerramos el cumpleaños y a los chicos que todavía no lo vinieron a buscar, nos plantamos en la puerta. No, señor. Y que Dios elija a los suyos. Alguien se va a hacer cargo de eso, señor, si son buenos. Pero usted ha notado que las fiestas de los adultos, las fiestas organizadas, son cada vez más extensas. Y las de los niños, cada vez más breves. ¿Quién le dijo eso? Es así. Acabo de inventarlo usted. No, mire. Yo cada vez me voy antes de la fe. Claro, a mí. Porque usted se va, pero usted va a un casamiento que empieza... Yo voy a las fiestas para irme, nada más. Casi todo va para irse. Los casamientos empiezan 10 de la noche y terminan 8 de la mañana. Ah, eso sí, pero eso no es una fiesta, un casamiento. Eso es una desgracia en un casamiento. Es una actividad comercial organizada por unos tipos, dueños de un salón que te hacen quedar ahí. Para comer, por ejemplo, un desayuno al otro día. ¿Quién tiene ganas de ir a comer un desayuno al otro día? Más después de haberse casado. Un casamiento horrible, lleno de familias extrañas, una portería. Bueno, lo mismo tipo del salón, le alquilan a los niños por muy poco tiempo. Dos horas, dos horas y media como mucho. ¿Y los padres qué más? ¿Y los chicos quieren, en general, quieren permanecer en las celebraciones? No, no crea, ¿eh? Sí, sí, no. Yo niño me aburro, pero papel es ego. Más bien, no quiero saber. Lo único que se divierte es el del cumpleaños. Claro, el gordo. Que siente hacia los demás una superioridad moral, que se encarga de notar a cada instante. Es que viene acumulando ansiedad el del cumpleaños, no solamente. No, no trate de explicarlo. Sí, señor, acumula ansiedad y después tiene todo. No estoy de acuerdo con nada de lo que está diciendo. Vámonos, Dorio. Vámonos. A esta fiesta del niño no venimos más. No me gusta esta fiesta, no. Llama el juguete que te traje este. Sí, juguetes se llevan los chicos juguetes después. Juguetes que regalaron se les llevan a la casa. Porque se les da un obsequio. Usted no pide la bolsita. Sí, un obsequio es una porquería. Bueno, pero es un eso. Es una cornetita de plástico que te puede durar 10 minutos. Sí, claro. Es un souvenir. No, es un souvenir. Un souvenir quiere decir porquería en francés. Suvenir es un consuelo. No se da cuenta que si el juguete no fuera ya un ámbito suficiente de degradación. El souvenir es un juguete degradado, señor. Sí. Un juguete que va menos. Igual le digo que cada vez menos se usa eso del souvenir. Y el cadón. Y los globos. Hay niños aquí. Ya empieza la fiesta. Al oír que usted estaba repartiendo pequeñas cornetitas, vinieron como moscas. Esos son los niños. Bueno, es difícil organizar un cumpleaños infantil. No crea. Sí, sí. Bueno, más si usted quiere que se queden todos los compañeros de su hijo a dormir en su casa. Por favor. Son muchos. Porque va a necesitar algunos sí y otros no. ¿Cuántos amigos tiene que tener su hijo? Le pone un límite. Hijo mío, hasta tres amigos puedes tener, cuatro si son pequeños. Claro. Porque papi no puede pagar tantos amigos. Claro. ¿Qué es eso? No, vienen diez pibes. En cuarenta años de vida nunca va a juntar diez amigos. Sí. Diez pibes para quedarse a dormir es un número. Sí. Eso no sé. Es un número importante. ¿Usted tiene, por ejemplo, diez camas? No, pero son bolsas de dormir. Ah, no le van a dormir. En bolsas. En bolsas. En bolsas de dormir. Que los mete adentro de una bolsa. El hombre, el niño de la bolsa. Qué feo. Y hay unas colchonetas así. Una porquería. Es muy sucio eso. Pero ¿cómo sucio? No lo dejo. O aparezco a buscarlo de improviso. A las cuatro de la mañana. Borracho. Aprovechando que vuelvo de la mañana. De caballero. Sí. Viene el viejo medio borracho. Vengo a buscar a mi hijo. Entregalo. Están durmiendo los chicos, señores. No, no, no. No, no, no. No, soy el padre o no soy el padre. Bueno, eso usted sabrá. A ver. Traiga la noche. O una bolsa de dormir. Pa' quiera. Pa' quiera. Sí, son todos iguales. Los niños adentro de las bolsas de dormir. Claro, si cualquiera adentro de una bolsa de dormir, cerrada. Al oscuro y al tanteo no lo distingue. Es muy difícil. Cierra las bolsas, claro, para que no moleste. Para que no moleste. Le cierra con un cierre relámpico y le pone los candaditos esos de las varitas de los aviones. Si tenés frío, llamás. No, por ahí en el medio de la noche uno de los chicos se despierta. Ay, ¿qué quiere? Y que extraña. Ay, ¿qué? Y ahí... En brome se le dice. ¿Para qué viniste? Que grita desde adentro de la bolsa. Que está cerrada. Y usted, sin abrir la bolsa, le abre la de afuera y medio le patea un poco la bolsa para acomodarlo. Callate porque es peor. Y le dice, tranquilízate. Niño. Nahuel. ¿Qué hace? No, 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 no. Dice el tipo. No, o escucha un ruido. Hay chicos que... Igual, señor. Como desconocen el ambiente en la casa. Un ruido así. ¿Qué es eso? Ay, jura. Esto pasó una vez y fue tremendo, les digo, en serio. Es el fantasma de Villarruel, sí. Sí, nombramos un ruido y sonó. Esto está embrujado, ¿eh? Sí, sí. Yo no hago más el programa. No, pero señor. Si estás ahí, da tres golpes. O sea, es su particioso y no es nada. Sí, señor. Ahí está. Ahí está. Bueno. Se dan golpes de la torre. ¿Qué hizo al final con el niño que extrañaba? No, en otra oportunidad me pasó. No es la primera pijamada que organizamos. Ah, claro. Se envició, sí. Lo hace profesionalmente porque fuera al cumpleaños de su hijo. No, ahora, peor. ¿Por qué organiza? Che, ¿otra le están golpeando o algo está sucediendo? Sí. Bien. Sí. A ver que vaya alguno a ver quién es. Sí. En serio, claro. Ojalá que sean relámpagos porque si no, este... Debe ser la producción del programa porque lo que es adentro no está. ¿Eran dos personas encerradas en el baño? No, no. No. Era Nahuel. Era Nahuel. Extrañaba. Las bolsas de dormir. Bueno, y entonces... No, y ahora los chicos ya esperan... ¿Qué esperan? El evento de la pijamada. Sí. Entonces, en otra oportunidad, me ha venido a despertar uno de los niños porque yo le digo, cualquier cosa, ustedes bajan y me despían, me golpean acá a la puerta. ¿Quién es? Tengo P.A. Peta. Chico, chico, se golpeó harto. Y entonces yo ya tengo preparado una serie de recursos. Un látigo, una, claro. Muy bien. Chinturón. De charlas contenedoras. ¿Y eso lo hace usted para ahorrarse, digamos, los gastos del cumpleaños tradicional, que implica sándwiches? O de permiso. No, pero acá también están los sándwiches. Es todo lo mismo. ¿Cómo van a comer en la cama, señor? Ya vienen comidos. Claro. Ya vienen comidos de la casa. Usted le advierte a los padres. Después se sueñan. O vienen comidos y se traen la meanda. Claro. Es la bolsa. Claro. No, ahí comen y después se... ¿Cómo van a comer en la cama, señor? Es peligroso comer en la cama. Después se vuelven gente como él o como yo, impresentable. No, se lo comen un poco antes, después toman helado. ¿Helados en la cama? Qué asco. En la cama no, no están todo el tiempo en la cama. En las bolsas de dormir, pero esto es afuera, lo del helado. Y después ven una película y juegan y... Una porquería. Se tiran almohadas y todo eso. Ja, ja, ja. ¿Qué almohadas? Si las bolsas no tienen. Qué notable. Y así eso dura. Es porque me hace tener nostalgias al revés de la niñez. Me hacen felicitarme de haber salido de ella. Sí, señor. Para no tener que ir a una pijamada a la casa de este señor. Nosotros con un palo festejábamos, señor. ¿Cómo era su cumpleaños? ¿Le hacían la fiesta? No, no había. Yo no enteré que existían los cumpleaños cuando cumplí 20. Me enteré porque me llamaron al servicio militar. ¿Qué cumpleaños? No, pero va lo de los amiguitos que este... Sin amigos, señor. La infancia con amigos no es seria. ¿Cómo no va a tener amigos de chico? Sí, tenía amigos, pero el cumpleaños no era una cosa. No era una gran institución. Una cosa de la familia. Sí, más bien, señor. ¿Qué quiere festejar con desconocimiento? Sí, los primos. Sí, los primos. No, nada. ¿Y las tías con regalos horribles? Claro, pero... Sí. Eso de hacerse ver con los compañeros, ver quién. Mi papá hace una pijama. Ay, no. Nosotros rompemos la piñata. Sí, la piñata. ¿Qué es eso? ¿Le puede acarriar? ¿Se iban a tirar un salón? No, no. ¿El salón para qué? No, y ahora hay... Le acarriamos la fama toda la primaria, eso le aviso. Hay cumpleaños también en las canchas de fútbol. Sí, lo vi el otro día. Nosotros hacíamos partidos en las canchas de fútbol. Sí, sí. Sí, es compartido el cumpleaños. El cumpleaños es compartido. Las carguinas, las de fútbol cinco... Sí, a veces nosotros tenemos que esperar a que terminen de celebrar un estúpido cumpleaños para empezar nuestros partidos de fútbol. Nos pasó mil veces. Esto aplica todo. Y nosotros golpeamos la mano. ¡Vamos, vamos, loco! La tonta, la tonta. Terminen ya de festejar. Pero, señor, los chicos quieren jugar a la pelota. Sí, sí. Tienen 50 años, señor. Nosotros quieren jugar a la pelota. Los chicos no hacen eso. Sí, juegan también a la pelota. ¿Por qué en las canchas de fútbol? ¿Por qué no lo hacen del subte? No, y después le dan un trofeo del cumpleaños. O por cumplir a mierda. Sí, claro, que es notable. Mucho trofeo, mucha foto y poco, poco. Claro. Así nos va igual después. Y también están los anguchitos, toda esa historia. Pero ahora hay cumpleaños así. No quieren la culpa los chicos, ¿no? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué deseaba? ¿Acá organizan cumpleaños? Efectivamente. Organización de cumpleaños... Y pijamadas. Jorge y Cacho. ¿Usted es Cacho? Sí. ¿Cómo te diste cuenta? Bueno, Cacho, mire, yo tengo que organizar un cumpleaños. Momentito que estoy anotando, ¿eh? Organizar un... Sí, no importa. No lo anote esto. ¿Perdón? Un cumpleaños. Un cumple... Ah... Sí, no, no importa. Ah, no importa. Espere que borro. No, no, no borre, digo. No, no borro. Simplemente escúcheme, no anote todo porque es absurdo. Es absurdo. Mire, el nene... Es absurdo, sí. El nene cumple ocho. Cumple ocho años. ¿Qué es una canción? Ah, ocho años. Ah, ocho años. Organiza. Un cumpleaños. ¿Cuántas veces quiere que... Sí, pero ¿qué hace en el cumpleaños? Viene los chicos, le da una torta, viene un payaso, le cuenta el chiste del paisano que preguntaba dónde estaba el baño y listo. No, señor. Y se reparte con el trompetita de plástico. Ocho años. Nosotros, además, ponemos la torta. Sí, señor. La torta viene decorada con motivos que tienen que ver con el número de años que cumple el nene. Por ejemplo, ocho. Por ejemplo, el nene cumple treinta y tres años, los treinta y tres orientales. Bueno. Pero cumple ocho. Ah, entonces no. Los treinta y tres orientales no le va a convenir. Y no. Pues se va a poner en gasto inútil. Claro, pero cuatro por ocho, treinta y dos, no, está bien. Está bien. Ocho tenemos Blencanieve y los siete Lanilto. Sí, bueno. Los siete Lanilto más Blencanieve, total ocho. Sí, ya sé, señor. Los pecados capitales y el nene también dan ocho. Los pecados capitales, más uno. Más uno. No, bueno. Si no, póngale un ocho directamente en la torta. No, bien, pero no tiene que tener una cosa alegórica. Si no, el niño va a crecer sin metáforas. Claro. Bueno, no sé. Está bastante tan simple. Son metáforas muy alejadas estas que les han dado. Muy alejadas. Blencanieve y los siete Lanilto, metáfora alejada del ocho, casi es lo mismo. Señor. La torta, ¿de qué gusto es? Uno elige el gusto, el sabor. Uno va a elegir el gusto. ¿Torta de esta? No, no, le sirven un sándwich. Elige el gusto del sándwich. Y claro que sí. Elige el sándwich. Claro que elige. Sí, por supuesto. Este de qué es. Si elige una empanada de carne no va a querer que tenga gusto a dulce. No. Sucede. Aquí, bueno, el gusto igual puede ser para los chicos. Para los niños es todo el mismo gusto. Es dulce. Le ponemos una cosa dulce, así, colorida, edulcorante y colorante. Y colorante. Chao. Chao. Feliz cumpleaños. Y Blancanieves y los siete Lanilto. Chao. Y estamos listos. No, no, sáquenme la Blancanieves porque... Pero le van a cumplir siempre. No, bueno. Retrocede un año el niño. Claro. Sáquenme a los enanos también. No, no quiere. Cero años, no, señor. Que le ponga otro motivo. Sí, otro motivo tiene que ser... A ver. Los siete contrativas, ¿le gusta? El niño va a entender. No, tiene que ser... Adrasto, capaneo, ampiarado. Todos esos tipos. No, acá tiene que ser ocho. Un número ocho. Y si no, no importa. ¿Se lo hace con crema? ¿Usted sabe dibujar con crema? Un momento, la torta la hacemos nosotros. Sí, bueno, sí, pero... Es una base de la vida. El señor hace torta. Organízalo vos. No, está bien, señor. ¿Qué pasa? ¿Qué modo tiene? Yo soy el cliente, pero usted me tiene que tratar. Bien. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Qué simpático que es usted. ¿Quiere que le bese los pies? No, señor. Quiero hacer el cumpleaños. Ah, espere que anote. No, 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 por favor. Cumpleaños. Póngase de acuerdo. Usted me habló de un payaso, que tiene un payaso, que cuenta los chistes. No, 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 el payaso asustador. Se llama... Sí. Albert, Juan Albert, ¿qué se llama? Es un payaso profesional. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, soy el payaso. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Muy bien, somos los dos payasos. Sí, señor. Melón y Melambre. Ah, bueno. Hola. Usted es Melón. Eh, ¿y usted? Yo no. Yo soy, sí, yo soy Melón y el señor Melambre. Pero dice para la fiesta, los chistes, después no se va a reír, se va a quijar. Bueno, eh... Somos payasos serios. Sí. Somos payasos tristes y el payaso. El payaso, el payaso fuera de... me dijeron a mí, no sé. Fuera del payaso. Fuera del trabajo, en general es melancólico. Bueno, no, nosotros somos serios en todas partes. En el trabajo también. ¿Qué? Pero cómo... Hola niños. Sí. Buenas tardes. Somos Melón y Melambre. Sí. Bueno. ¿Dónde están ustedes? Ahí. Muy bien. Muy bien. ¿Quién me pegó una cachetada? Ah, el señor. Fui yo. Muy bien. Sí. Muy bien. Sin motivo lo hice. Eh, bien. Mire, ¿qué ocurriría si yo le pegara una cachetada, Melambre? Sí, Melón, mire. ¿Ustedes niños, desean que yo le pegue una cachetada? Sí. Muy bien, niños. ¿Ve? Así son los niños. Sí, pero para eso querían la democracia. Los niños serios. Sí. Igual es bastante más gracioso que nosotros. Que los otros. Porque hemos visto alguna... Es cierto. No, pero digo, usted ya tiene una rutina. Y todos somos una rutina. Sí, tenemos una rutina todos los días. En el trabajo, en el otro trabajo que tenemos. No, 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 digo, en la oficina. Somos escribanos. Una rutina cómica. Tiene que me están llamando para la escribanía. Pero, ¿cómo? Escribanía Cacho, ¿cómo están? ¿Cómo? Doy fe. Sí. Y otras cosas. Sí, está bien. Y tiene que firmar una escritura. Perdón, perdón, pero en mis ratos libres soy escribano. Sí, se le mezclan un poco los trabajos. Bueno, ¿qué quiere? Bueno, la verdad... Uy, usted está jugando conmigo, señor. La verdad... La verdad... Me parece... No, me parece bien. Me parece atractivo que haya payasos en el cumpleaños. Payasos escribanos muy bien. ¿Magos no hay? ¿O algún número de magia que hagan los payasos? No. Le explicamos a los niños que la magia no existe. No, bueno, señor. No, niños, no crean en la magia. Gracias. No, bueno. Sí. Mire que hay niños que... Nosotros éramos magos antes, pero fuimos a magos anónimos. Es un lugar donde van los magos que quieren dejarlo. Quieren abandonar. ¿Por qué querrían dejarlo? Porque imagínese, la magia es un vicio. Se pasan haciendo aparecer pelotitas en todas partes. Sí, sí. Cigarrillos, bolas de papel. Paloma, qué peor. Ah, paloma. Está el tipo con la novia, ahí qué sé yo. Y bueno, la paloma. O peor. Llega la novia y quiere ver por la mitad de una cosa así. Fantoso. Sí, sí, sí. Ah, dice. Y entonces, maná magos anónimos para ver qué. Terminen con eso. Ojo, nunca te curás. Y dice, me llamo Fumanchu. Hola, Fumanchu. Soy mago. Te queremos. Te queremos. Soy mago. Nosotros también. ¿Cuánto hace que dejaste la magia? ¿Hace cuánto hace que dejó la magia? A ver, se los voy a decir con este truco. Quiero. No, bueno. No sabía que hay magos que quieran dejar de estar. Sí, señor. Sí, sí, sí. Bueno, pero de todos modos, en un cumpleaños es interesante un número. O a veces el mismo payaso que hace un número fallido. Un número de magia. No, señor. Escúcheme, ¿qué se cree? Nosotros ya tenemos otra segunda profesión, que es la de escribano. Claro. Sí, ya me dijo eso. Así que magos no. Magos no. Bien, ¿y cómo le fue? La pijamada, para decirlo. En sus pijamadas. Todavía en esta nueva no lo sé. ¿Cuándo la va a organizar? El domingo. Buenas tardes. Qué pena. Qué buenas tardes. Nosotros organizamos también pijamadas. ¿Ah, sí? Llamadas pijamadas. Llamadas pijamadas. Pero, ¿y cómo la organizan? ¿Van a las casas o tenemos que ir al lugar, a una locación? Como usted quiera. Vamos incluso a dormir. Sí. Claro, para asegurarnos de que todo salga bien. Delivery de pijamadas, señor, claro. Cuando un niño empieza a extrañar, nosotros lo llevamos con un jeep que tenemos a la casa. Sí. Y usted sigue durmiendo como un cerdo. O bien lo hacemos callar. El niño llega el otro día. Claro, seguro. ¿Y por qué un jeep? ¿Un auto? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, no, está bien. Tenemos un jeep, ¿en qué quiere que lo llevemos? No, que es que había algo especial. No, no, tenemos un jeep. No, no, no. Lo hubiera dicho un auto. O sea, sí hay algo especial. Es el que tenemos nosotros. No es un auto, es un jeep. ¿Usted en qué auto lleva a su hijo al colegio? ¿En el suyo o en uno de alturas? No, en el mío, señor. Pero no es un jeep. Bueno, no todos los autos son un jeep. Tiene problemas, señor. ¿Por qué me aclara que es un jeep? Porque es un jeep, loco. Porque es un jeep. No me dijo que es un auto. Bueno, si usted quiere lo llevamos en un auto. Sí, dale, dale, funciona así. Pero es el jeep. Es el doble precio, sí. Efectivamente. Ah, bueno. Ahora, ¿ustedes dicen que se encargan de todo? Sí. De todo, absolutamente. De todo. Y de todas. Por ejemplo, ¿colchones traen ustedes? Todos, todos. Porque imagínense, uno no va a tener 10 camas. No. Nosotros lo que traemos son, como usted ha dicho antes, bolsas. Bolsas, sí. Ah, las bolsas de dormir. No, bolsas. No, ¿y bolsa para qué, señor? ¿Cómo para qué? Para meter los niños adentro. Todo niño se puede hacer una bolsa. No, pero un niño no puede dormir en una bolsa convencional. ¿Duerme? Ah, sí. Tiene que ser de dormir. Sí, en una bolsa de dormir. Cuando el niño se duerme, es una bolsa de dormir. Claro. No, señor. Una bolsa de dormir es una bolsa donde alguien duerme. Claro, señor. No, no es así. Es la definición de bolsa de dormir. Bueno, además, claro. Nosotros, buenas tardes, disculpe que intervenga en la conversación. Sí. Pero hemos cazado mucho, hemos cazado mucho en el África. Ajá, muchos años. Antes de ser estudiado. En safaris. Ah, ¿usted hizo safaris al África? Sí, claro. Y ahí, justamente ahí conseguimos las bolsas de dormir. Sí, claro. Ah, y el ship, seguramente. Y el ship. Sí. Las bolsas de dormir de caza, de safaris. ¿Cómo son? ¿Son especiales? Son reforzadas. Claro. ¿Con qué? Son reforzadas con... Remaches. Sí, con remaches, con cincho de valero. Pero es peligroso. No, justamente porque usted está durmiendo en el África. ¿Y cuál es el peligro? Que venga una fiera y se lo lastre. Claro. Está dentro de la bolsa, viene la mía, ole la bolsa. Y dice... Lo come usted con bolsa y todo. Sin siquiera desenvolverlo. Porque el animal lo sabe. El animal, ¿qué es? Se lo traga entero. Y entonces es mejor ponerle chinches, cosas así para espantar a la fiera, ¿no? La fiera se lastima y se aleja y se... La fiera es de la buena. Pero la fiera... La fiera son de la buena. Sí, señor. Cuando está todo bien, te comen, qué sé yo. Sí, señor. Cuando viene que se lastima, que son... No, mentira, señor. Van a menos, van a menos. Dale rajando cuando... Si la fiera se lo come usted con bolsa... Cuando se las ven negras, rajan y las sacan para adelante. Como la hiela, señor. Como se dan... Sabemos mucho de eso. ¿Ustedes creen que con una chinche va a espantar? No, no con una chinche. Pero, ¿sabe qué le ponemos a las bolsas de dormir? Sí. Gran ingenio, caballero. Pelente. ¿Repelente? Pelente, sí. Más repelente será usted. No, señor. Yo lo estoy tratando bien, señor. No hay repelente para la fiera. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Es lo mismo. Sí. Que el del mosquito, pero mucho. Pero mucho más fuerte. Pero más. No es así. ¿Cuánto pesa un mosquito? Dígame. No sé si... Ay, bueno. No se lo puedo decir ni en gramos, porque no lleno. Somos en África y sabemos lo que es eso. Porque usted tuvo una experiencia... ¿Qué me hace estos gestos? Le digo que sí, como que sabemos lo que es eso. Sí, ya sé, pero como continúa... Si yo cada vez que digo una cosa importante, me quedo haciendo que sí con la cabeza durante unos 10 minutos. Es la malaria, un riesgo de malaria. Es bueno para discutir en televisión. Sí. Ahora, bueno, pongamos por caso que traen esas bolsas que usted me dice... Sí, las africanas. Que acá no son necesarias. Están un poco viejas las bolsas, mordijeadas. Tienen la boca y los sangres, tienen algún... Claro. Igual eso va todo al lavadero antes y... A mí, yo estaba dentro de una bolsa de dormir y me agarró un león, un león grande, entre los dientes... Te vas a poner más... Me agarró la punta de la bolsa y... Y tiraba. Y me llevó arrastrando. Sí, qué peligro. Me agarró desde... Desde el Kilimanjaro... Sí. Hasta el Cabo. Qué raro que el león lo arrastre tanto... No, no estaba así. No me quería soltar, no me quería soltar. Por suerte no me mordió, solo mordió un costado de la bolsa. Y el león, donde da el primer moricón, ahí se afirma. No, pero en general continúa así, no como Gómez. Bueno, este no. Este era un león así. ¿Se quedó así? Bueno. Yo gritaba. ¿Por qué? ¿Usted estaba acompañado? ¿Por qué va a gritar? Gritaba, porque voy a gritar, porque estaba dentro de una bolsa y un león me iba arrastrando por el ámbito. No, está bien, señor, pero... ¿Y usted qué hace? ¿Se queda piola? Dice, encantado o silba. Siguimos de acuerdo. No sé si le sale el grito a uno en esa situación. A mí sí me sale. Gritos y muchas más cosas le salían, señor. Porque si está con otro, sí, se socorro, ayúdenme, me está mordiendo un... Ayuto, ayuto. Ayuto. Ahí sí. Bueno. Igual aquí no hay peligro porque es adentro de una casa. Ojo, ojo. ¿Usted tiene animales domésticos? Eso. Sí, bueno. Porque el olor que tienen nuestras bolsas le hace despertar el atavismo. Sí. Al perro y recuerda el lobo que fue. Claro. Y el gato recuerda... En otro momento de la escala solo. Y usted dice que corre peligro. Y por ahí le agarra el perro, se cree que es lobo. Y ya está. Y cuidado a vos porque por ahí... Te desconocen. Como no puede con el niño que está encerrado dentro de la bolsa. Te ataca. Por ahí se te presenta... En la cama. En la cama, que vos estás ahí tranquilamente durmiendo. Sí. Y ves que aparece alguien y crees que es un niño. Claro. ¿Qué querés, Nahuel? Sí. Y el lobo le dice... No te acerques tanto, hermano Francisco. ¿Qué remeras tan grandes tienes, Basta? Dice el lobo. No, señor. Primero que no creo que el perro despierte su instinto de lobo, lo que usted dice. Usted porque lo le dice. Eso quedó muy atrás, hermano. No hay manera de dejar que... Nosotros vivimos mucho en el campo donde hay lobisones todos los viernes. Claro, señor. Todos los viernes es una cosa... Hay gente que tiene muchos hijos. Claro. Y hay muchos que son séptimos hijos varones. La pulperilla se pone así. Y los viernes. Lobo y lobo y lobisón y lobisón por todos lados. Pero eso son leyendas, son cuentas. Ah, para usted será leyendas. Para usted será leyendas porque vive aquí, donde nadie tiene más de dos hijos. Por eso, no solo no creen en el lobisón, no creen que nadie puede hacer el séptimo hijo varones de nada. Sobre todo creo que se cree más eso que el lobisón. Sí, señor. Bueno, me parece que voy a contratar los servicios de ustedes y vienen... ¿Ustedes vienen temprano y preparan todo? No, vamos cuando ya terminó la fiesta. Sí, señor. No, señor. Claro que vamos temprano, señor. Viene con mucha decisión. Vamos, nosotros a las 8 de la mañana de ese día ya nos estábamos. Estamos ahí. No, pero 8 es demasiado. Ya lo sacamos a usted. Sí. No, ¿por qué? Para decorar el ambiente. Para decorar todo. Levantamos un escenario. ¿Va a querer pelotero usted? ¿Va a querer pelotero? No, son chicos grandes. No, no, yo al pelotero no. Sí, claro. Sí, pero... Pelotero no. ¿Quiere, por ejemplo, artistas? Bueno, sí, además del payaso, me dice usted. Sí, sí, además del payaso, me dice usted. ¿A quién tiene? Bueno, a León Gieco. ¿León Gieco? Claro. León Gieco, Teresa Parodi. Sí. Pero lo trae a la pijamada, la secretaria de Mulsura. Entre otros. Un ex esposo querido. Visto de Heredia. Visto de Heredia también. Cinco siglos igual estamos, señor, haciendo este espectáculo, señor. Daniel Filmus viene también a veces. ¿Pero qué tiene? ¿El Filmus no anima a fiesta? No, viene porque es amigo nuestro, señor. Viene a mirar. No, no, pero es así. Controla, claro. Bueno, miren, no sé, debe ser muy caro traer tantos artistas. Sí, la verdad es que es muy caro. Y bueno, entonces, además para los chicos me parece que no... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Que se vengan los niños de todas partes, nunca escuchó. Sí, bueno, pero... Estalla la noche. Todo el mundo cree que a los chicos les gusta. No, no. Me parece que los chicos tienen otras expectativas. ¿Cuál sería? ¿Qué sería? Organizar juegos, por ejemplo. ¡Oh, qué divertido! Son niños. No voy a organizar juegos y no que cante León Gierko. Ah, señor. Ya veo la clase del chico que está escribiendo. Claro, así el chico sale... Sí, un jugador profesional. Escribá. Allí. Carreras con cosas de... Ah, carreras. Carreras de caballo. Yo de la cuchara en la boca y con una papa... ¿Qué, León Gierko? Una papa en la boca tengo. León Gierko con una cuchara en la boca y con una papa no va a aceptar, señor. Pero él canta así. No, señor. Es la armónica, no es una cuchara. Mire. Le pido, sáqueme a León Gierko... ¿Por qué? Sáqueme a León Gierko. Es un cumpleaños de niños. Ya le dije... Le pedí que me sacara Blancanieves y los siete lanitos. Ahora tengo que sacarme. Y Blancanieves y los siete lanitos. Vamos a hablar con León Gierko. ¿A quién más quiere sacar? Los robos tampoco. No, no hay discriminación. No hay que quedar a su hijo solo allí llorando porque a usted no le gusta a nadie, señor. No hay figura de animación que te venga bien. Señor, cada cosa en su lugar. Ah, sí, sí. A Teresa Parodi tampoco la quiero... Ah, qué bueno que decís ahora. Qué bien, gracias. Y a Daniel Filmus... Ah, tampoco. Ya sé de dónde venís vos, ¿eh? No, señor, digo... O sea, si quiere venir, que venga, pero... Le presentaremos bastante. No, señor, pero de todos modos, me parece que no es lugar a un cumpleaños infantil ni para Daniel Filmus... Justamente, es el ministro de Educación y viene a fiscalizar porque anda por todas las pijamadas para pronunciar discurso. No es ministro de Educación, hace mucho tiempo que no es ministro. Pero hace rato que se está poniendo espesa la cosa, parece, ¿eh? Se echaron a la ley, sí. Sí, sí, con razón. Qué feo. ¿Con razón qué, señor? No está, con razón. No es ministro de Educación. Yo estoy por otro tema, no sé cómo llegamos a hablar acá de León Gieco. Yo no me he dicho político. Usted empezó a discriminar. No, a discriminar, no. No quiero que traigan al ministro de Educación a las pijamadas que organizo en casa. Igual, está bien. Yo anoté acá. No. Ministro de Educación, no. No, no, no. Blanca Nieve, tampoco. León Gieco, no. No, pero por supuesto. Blanca Nieve, no. Lobo. Enanito, no. Pero, por supuesto que no, porque son cosas que no tienen nada que ver con un cumpleaños. No son cosas, son seres humanos. No quiero ni el ministro de Educación, ni el ministro de Economía, ni ministro de nada. Ah, Axel. Ministro de Economía, no. No, señor. Ministro de Nada, no. Mire, no, no. Qué lindo, eh. Qué lindo. Mire, déjelo así, déjelo así. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Que vengan todos. No, no, no. Que vengan todos. Que vengan los niños de todas partes. Que vengan los ministros de todas partes. Nada, véndame los sándwiches de miga. ¿A quién? Y lo dejamos así, porque la verdad es que es un problema. Miga no tenemos, tenemos pan árabe. Bueno, sándwiches de lo que sea. Pan árabe no comen los chicos tampoco, ¿sabes? ¿No? Qué feo. Bueno, ¿en qué quieren, entonces? Cosas de copetín. Ah, me... Ah, un copetín. Traigo con alcohol. Copetín para los niños. Un vermú. No, un vermú no. Niños, vamos a tomar un vermucito. Y ustedes mirando al ojo. A ver un gancia para Nahuel. Para mí con pernés. Salamito bien corto. Qué lindo. No, unas empanaditas, esas cositas de... Una picuina. Todo chiquito, la salchichita chiquita. ¿Tú crees que un niño es una cosa, un hombre de menor tamaño? Entonces... A escala. Tome empanaditas, salchichitas, asaditos. Tiritas de asaditos. Lechocito. Sí, una alegría chiquitita, claro. Bueno, esas cosas. ¿Cuánto vale todo esto? Porque yo no sé... Todo esto... Se cobra, en general se cobra por niño. Ojo. Sí, sí, sí. Son dos mil dólares por niño. No, ¿cómo va a ser dos mil dólares por niño? No, pero el cumpleaños no paga. Solo se le invitaron nada más. Bueno, sí, pero... Claro. Es de pintar con nosotros. El cumpleaños gratis, y el padre y la madre gratis, y la hermana no. Sí, la hermana no. Y el hermano paga mil kilos. Es una empresa, señor. Bueno, no me venga... Como hacen muchos, si son todos hermanos. No, ya nos pasó, ya nos pasó. Tiene que presentar el documento, señor. ¿Puede dejarnos una seña? ¿Tiene algo ahora? Sí. Pero no. ¿Puede hacernos una seña? Mire, primero que me parece una locura... Ah, se va a ser un cumpleaños. Ese precio me parece una locura. Yo no es decir... Sí, vamos a darle más caro, tienes razón. A ver... Nosotros nos anticipamos a la inflación. Claro, señor. Sí, pero muchos años. Sí. Eso significa ser un empresario. Y ser un empresario. Sí, bueno, pero... Pero ya demasiado. Sí, nunca se consiste. Bueno, ¿cuánto tiene? Díganos cuánto tiene. No, acá no tengo nada. Vamos, vamos. Doscientos pesos tengo. Venga, venga los doscientos pesos, ya está. Díganos, díganos. Ah, ¿doscientos pesos, sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 ahí está. Bueno, le firmo. Bueno, le firmo. Bueno, le firmo. Bueno, le firmo. Bueno, le firmo.